Él es el único en quien tenemos vida, vida en abundancia Toca a tu vecino que está a su lado y dígale tengo vida en Cristo Jesús El único que hace maravillas El único que puede sostener, el único que puede darme vida El único en quien yo confiaré Admirable es tu poder, admirable es tu nombre Admirable es tu amor, admirable eres tu El único que hace maravillas El único que puede sostener El único que puede darme vida El único en quien yo confiaré Admirable es tu poder, admirable es tu nombre Admirable es tu amor, admirable eres tú No hay nada que pueda detener Y es la de poder Mira esta tierra buscando bendecir En justicia y rectitud Y entregar amor a todo aquel que venga aquí Admirable es tu amor, admirable es tu amor El único que hace maravillas El único que puede sostener El único que puede darme vida El único en quien yo confiaré Admirable es tu amor, admirable es tu amor Admirable es tu amor, admirable eres tú No hay nada que pueda detener Admirable es tu amor, admirable es tu amor, admirable es tu amor Y entregar amor a todo aquel que venga aquí Pues solamente eres tú Proclamemos que Cristo es el Señor Proclamemos que Cristo es el Señor Porque vive y reina por siempre Levantemos en alto su nombre Proclamemos que Cristo es el Señor Proclamemos que Cristo es el Señor Proclamemos que Cristo es el Señor Porque vive y reina por siempre Levantemos en alto su nombre Levantemos en alto su nombre Proclamemos que Cristo es el Señor Proclamemos que Cristo es el Señor Proclamemos que Él es nuestro Señor Y toda gloria es para Él Proclamemos que Él es Dios, nuestro Dios Es poderoso es poderoso Es poderoso de Israel Porque vive y reina por siempre Levantemos en alto su nombre Levantemos en alto su nombre Proclamemos que Cristo es el Señor 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 Proclamemos que Él es nuestro 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 Señor No clamemos que Él es nuestro Señor y toda gloria es para Él No clamemos que Él es Dios a nuestro Dios, el poderoso de Israel No clamemos que Cristo es el Señor No clamemos que Cristo es el Señor No clamemos que Cristo es el Señor Lo proclamamos, lo declaramos posible No clamemos que Cristo es el Señor No clamemos que Cristo es el Señor No clamemos que Cristo es el Señor Sonríe que Cristo te ama Cantad, alegrías a Dios, habitante de toda tierra Cantad, alegrías a Dios, habitante de toda tierra Alabarle, bendecir su nombre Entrad por sus puertas, con acción de alabanza Alabarle, alegrías a Dios, habitante de toda tierra Alabarle, bendecir su nombre Entrad por sus puertas, con acción de alabanza Alabarle, alabanza Alabarle, alegrías a Dios, con acción de alabanza Por todo lo que Él ha hecho Alabarle, alegrías a Dios, habitante de toda tierra Cantad, alegrías a Dios, habitante de toda tierra Gozate Cantad, alegrías a Dios, habitante de toda tierra Alabarle, bendecir su nombre Entrar por sus puertas, con acción de alabanza, alabarle a Él Cantar a Él es a Dios, alabar el destino a la tierra Alabar el destino a la tierra, alabar el destino a la tierra Alabar el destino a la tierra, alabar el destino a la tierra alabanzas, alabaste a Él, salió con alabanzas, por todo lo que Él ha hecho, alabaste a Él. Gloria a Dios, Él ha hecho muchas cosas, muchas cosas grandes y maravillosas, el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, sigámonos gozándonos en el poder de su fuerza. Bien fuertes las palmas, que se oigan. En el gozo del Señor, yo me fortaleco, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, le da alabanzas nuevas, que le cantó, que hablan de su amor por mí. En el gozo del Señor, yo me fortaleco, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, le da alabanzas nuevas, que le cantó, que hablan de su amor por mí. Quiero habitar en tu santo lugar, y meditar en ti, Jesús. Quiero habitar en tu santo lugar, y meditar en ti. En el gozo del Señor, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, me da alabanzas nuevas, que le cantó, que hablan de su amor por mí. Quiero habitar en tu santo lugar, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, en el gozo del Señor, yo me fortaleco, de dar alabanzas nuevas, que le cantó, que hablan de su amor por mí. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti Jesús Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti Y meditar en ti Señor y meditar en ti Oh, gloria a Dios Los que meditan en su palabra son como árbol plantado junto a agua de corrientes Que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo Te adoramos Señor Gloria a Dios Santo eres tú Venga a tu reino a mi vida Haga sentir tu voluntad Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame Señor Con tu Espíritu Venga a tu reino a mi vida Haga sentir tu voluntad Haga sentir tu voluntad Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame Señor Satúrame Señor Con tu Espíritu Víbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Guárdame en ti Señor No eres mi castillo No eres mi castillo No eres mi castillo Has abierto mis orinos Guárdame en ti Señor A tu voz Muéstrame en ti Señor Muéstrame en ti Señor Muéstrame en ti Señor Quédate en ti Señor Por donde deba andar Venga tu reino a mi vida Haga sentir tu voluntad Que en tu gloria viene todo este lugar Santurame Señor, tu Espíritu Líbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Líbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Tú eres mi castillo Has abierto mis sonidos a tu voz Muéstrame el camino ¿Dónde deba andar? A mi corazón Solo para ti es mi corazón Solo para ti Solo para ti Tú y yo es Señor Digno de gloria Padre mi maestra Cortado ante ti Te adoraré Santo, te extraeré Tú eres mi escudo, mi fortaleza Tú eres la roca de mi salvación Tú eres mi gozo y mi confianza, oh Dios Y a ti exaltaré Tú eres mi escudo, mi fortaleza Tú eres la roca de mi salvación Tú eres mi gozo y mi confianza, oh Dios Y a ti exaltaré Te exaltaré No hay nadie como tuyo mal Digno de gloria y paz Tú eres mi Señor Hostal, ante ti te adoraré Santo, te extraeré No hay nadie como tuyo mal Digno de gloria y paz Hostal, ante ti te adoraré Santo, te extraeré Tú eres mi escudo, mi fortaleza Tú eres la roca de mi salvación Tú eres mi gozo y mi confianza, oh Dios Yo te extraeré Y a ti exaltaré Tú eres mi escudo, mi fortaleza Y a ti exaltaré Mi confianza está puesta, oh Dios Digno de gloria y paz Tú eres mi gozo y mi confianza, oh Dios Y a ti exaltaré Tú eres mi escudo, mi fortaleza, eres la boca de mi salvación Eres mi gozo y mi, con cansado Dios y a ti me ensantaré Eres mi escudo, mi fortaleza, eres mi boca de mi salvación Eres mi gozo y mi, con cansado Dios y a ti me ensantaré Eres mi gozo y mi, con cansado Dios y a ti me ensantaré Eres mi gozo y mi, con cansado Dios y a ti me ensantaré Y a ti me ensantaré ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Mi paz, cuando estoy cargado Cuando estoy cargado tú llevas mis cargas Toda mi ansiedad descargo en ti Oh si Señor Dulce Señor, tierno es tu Mi corazón tuyo, solo tuyo es Hazlo Señor, tu habitación Porque contigo yo soy feliz En la tempestad tú eres mi calma Eres tú mi fuerza, refugio mi paz Cuando estoy cargado, tú llevas mi calma Toda mi ansiedad descargo en ti En la tempestad tú eres mi calma Eres tú mi fuerza, refugio mi paz Cuando estoy cargado, tú llevas mis cargas Toda mi ansiedad descargo en ti Mi dulce Señor, eres tu Jesús Descanso en ti Mi fuerza, eres tu Señor Mi loca, mi Dios, mi Rey Eres tu Señor 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 Yres tu Señor Gloria, honra y adoración A Cristo A Cristo Gloria, 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 A Cristo Doña Honra Y adoración A Cristo A Cristo Venir ante su presencia Objeciendo San bendición Y alabanza Bendecid su santo nombre Alabad a Dios Que vive Para siempre Gloria Honra Y adoración A Cristo A Cristo Dale la gloria Gloria Honra Y adoración A Cristo A Cristo A Cristo Reconoce que Dios nos hizo Y no nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Oveja de su plago Aleluya Amén 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 A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Dale la honra Gloria Gloria Honra Y adoración A Cristo A Cristo Y adoración Y adoración ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡Gloria, honra y adoración! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡Gloria! 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 ¡Solo a Ti, Señor! Te adoramos, Señor, en la hermosura de Tu santidad, Padre. Y cantemos Él, porque Él es nuestro Dios, y cantemos Él con todo el corazón. Yo te adoro, yo te adoro, eres Jesús digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro, hijo es nuestro Dios, adoramos a Él, porque Él es nuestro Dios. Y cantémosle, eres digno con todo el corazón, yo te adoro, yo te adoro, exaltamos Jesús digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro, digno es nuestro Dios. Él es digno, yo te adoro, digno de exaltar, es digno de adorar. Jesús digno de adorar, eres nuestro Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, bendito eres nuestro Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, bendito eres nuestro Dios. Jesús digno de adorar, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Jesús digno de adorar, eres digno de adorar. Jesús digno de adorar, eres digno de adorar, eres digno, eres digno Señor. Yo te adoro, amado rey, yo te adoro. Mi Maestro es tu Dios Mi Maestro es tu Dios Mi Maestro es tu Dios Si Señor A Él adorará Le adoramos Señor Le adoramos Señor Tú eres digno de nuestra donación Te glorificamos en esta tierra Hoy Señor Para que llegue hasta tu reino celestial No importa nada Mi Maestro es tu Dios Como Dios No importa nada Único poderoso Sufremos Dios Le coronamos Le coronamos Señor Señor Yo te canto Señor Dios del Universo Solo tú Solo tú Jesús Señor 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 Te canto Señor Señor Porque no hay nadie Como tú Como tú Porque no hay nadie Como tú Como tú Como tú Como tú Señor No hay nadie No hay nadie Como tú Tan santo Tan santo Como tú Tan santo Tan santo Como tú Tan santo No hay otro No hay otro No hay otro No hay otro Eres único Señor Nadie a ti Se puede igualar El amado Rey Tan santo Tan santo Amém Amém Vámonos Amém Padre es hermoso, Padre es precioso, si Dios. Padre es hermoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Majestuoso Jesucristo, soberano príncipe de paz. Al que vive, al que reina, al condeno de Dios, vida yo daré. Tú eres santo y glor, adoración y glor, recibe hoy Señor. Padre es hermoso, Padre es hermoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Padre es hermoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Padre es hermoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Recibe hoy Señor. Levantamos los hermanos a ti Padre, y reconocemos tu majestad, tu santidad. Señor. Padre es hermoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. 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 Oh, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Oh, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Oh, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Un saludo a los que hacen maravillas 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 Yo te adoro, 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 yo te ad Señor, has sido bueno, eres bueno, eres bueno, mi Dios es bueno, me ha bendecido, me ha llenado con su Espíritu, eres digno, eres tu Señor, eres tu Mide, Jesús, y ahora vamos de Jesús. Le exaltamos, le bendecimos, aleluya, gloria a ti, gloria a ti, vida para siempre, en reina con poder, en reina con poder, viene pronto por su iglesia, viene pronto por su pueblo, te esperamos Señor. Le exaltamos, le bendecimos, Jesús, y ahora vamos de Jesús. Solo tu Señor, el pueblo te alaba, tus hijos te instalan, se gozan en tu presencia, honra tu nombre, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, digno de alabar, 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 digno de alabar. Yo te alaba, eres digno, eres digno, eres digno, yo te alaba, digno, yo te alaba, digno, yo te alaba, digno de alabar. Nuestro Dios, nuestro Rey.